Saludamos ya a nuestra invitada de esta noche, Cristina Macazaga, Gabón. Gabón. Bueno, y comenzando por la actualidad más inmediata y visto que parece que el ERE de la naval es algo inevitable, ¿cuál es la solución que plantean desde Podemos? ¿Creen que la solución, la única, es el rescate por parte de las instituciones? Bueno, nosotros así lo creemos y además es que llevamos más de un año diciendo que es la solución, el rescate. Ya en el pleno del viernes, pasado viernes, el pleno de control decía, pues tanto Tapia como el propio Lendacarí admitieron finalmente que era posible y es el rescate público, la única vía que le queda al astillero y que aún se está a tiempo durante la negociación con los trabajadores. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, la publicación y además en los presupuestos, como has comentado, lo hemos metido, no nos parece una medida descabellada. La naval además es un astillero moderno, competitivo, es un astillero capaz de sobrevivir en el mercado de la construcción naval civil y pues la mejor prueba es que entre 2007 y 2014 ganó casi 50 millones de euros. Ha sido la mala gestión de sus accionistas la que le ha llevado a esta situación de quiebra. Bueno, pues con el apoyo público la naval puede mantener entre 1.500 y 2.000 empleos directos e indirectos y merece la pena intentarlo, al menos nosotros así lo creemos. Y de hecho, pues hemos pedido informe de viabilidad de rescate en varias ocasiones al Gobierno. El Gobierno no ha hecho ningún informe jurídico y ahí demuestra un poco la voluntad que ha tenido con unas soluciones que entendemos que las tenía al alcance de la mano y que ha dado otras propuestas que sin embargo han fracasado y creemos un error que teniendo la competencia en política industrial el Gobierno de Urcullo pues se nieve a ejercerlas, desde luego. ¿Cómo sería o cómo funcionaría esa publicación que ustedes plantean? Bueno, nosotros ya lo incorporamos un poco la medida en presupuestos porque entendemos que la publicación de la naval incorporaría una acción concertada pues entre el Gobierno vasco, Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno central pues para la compra de la unidad productiva durante la liquidación salvando la draga que actualmente está en construcción y dando continuidad pues a la actividad de un astillero clave para la margen izquierda que se ha demostrado que tiene problemas de gestión y no de viabilidad económica. Además, la excusa de que Europa no deja pues no cuela. Es una situación de liquidación como esta. No existen impedimentos legales para que el Gobierno asuma la propiedad total o parcial incluso del astillero. La compra de activos en condiciones de mercado no sería considerada ayuda del Estado por la Comisión Europea puesto que estarían en las mismas condiciones de riesgo que el capital privado. Así que con todo esto el Gobierno vasco debe dejar de excusarse en este argumento falso y dar el paso por fin. Por tanto, lo que ustedes plantean es que una vez se resuelva el concurso y salgan a subasta los bienes o la empresa de la naval, ¿ahí sería el momento en el que debieran entrar las instituciones? Hombre, yo creo que el momento se puede resolver ahora mismo mientras se está negociando con los propios trabajadores, no después. Digo porque ayer escuchábamos a Josué Coreca, el portavoz del Gobierno vasco, y hoy también aquí en Onda Vasca a la consejera de la Antatapia. Bueno, pues ellos decían, ya lo mencionaba usted, pero ellos insistían en que entraríamos en problemas con la Comisión Europea si el Gobierno entra ahora mismo al accionariado o al rescate de la naval sin esperar a que se resuelva el concurso. No, bueno, no parece que sea así como lo están exponiendo. Ya digo que todo se basa en una voluntad política en la que si se quiere, desde luego, se hubiera hecho hace más de un año que venimos del Carrequín, podemos demandándolo, incluso con un informe de viabilidad que, como ya digo, no se ha hecho. Yo creo que estamos en márgenes, desde luego los márgenes son muy cortos, ahora es cuando hay que moverse con rapidez y mañana en el Parlamento vasco así lo exigiremos, desde luego. Bueno, permítame que enlace este asunto con la negociación de los presupuestos. El rescate de la naval era una de las propuestas que presentaron o las ideas que presentaron al Gobierno vasco de cara a esas cuentas del año que viene. ¿Qué más propuestas había sobre la mesa? Bueno, nosotros hemos propuesto una plataforma de negociación, como bien has dicho, en la que se recogen 15 medidas, 15 medidas que están dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y que, por supuesto, dado que es así, están atadas a presupuestos, como todas las políticas públicas que deben ser sostenidas por presupuestos. Al margen de la naval, como decía, existe un macroplan de empleo dotado con 150 millones de euros. Hablamos también de un plan de choque contra la escalada de precios de la vivienda de alquiler. Decimos también de una reducción de un 15% de altos cargos y gastos superfluos, de una retirada del actual proyecto de la reforma de la RGI, la presentación antes de fin de año de un proyecto de ley para la igualdad contra las violencias machistas, la eliminación de la rebaja fiscal a las grandes empresas, pactada por el Partido Popular en el anterior año presupuestario, la actuación decidida contra las consecuencias del auge del juego y de las casas de apuestas, la gratuidad del estudio de Lusquera hasta el nivel EGA, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público vasco, el cumplimiento de la ley vasca de cooperación al desarrollo, el refuerzo de la inspección de trabajo con 40 nuevos puestos, el aumento de 30 millones de euros para ampliar y mejorar los centros educativos de la red pública vasca, la prestación directa por osaquidecha de tratamientos de rehabilitación y odontología y el plan de retorno para la ciudadanía vasca emigrada por razones y con medidas específicas para las personas jóvenes. No sé cuál fue la respuesta al momento del consejero Pedro Azpiazu, pero ayer sí que escuchábamos a Ercoreca, bueno, pues diciéndonos que eso que ustedes plantean lo cuantifican desde el gobierno en un pacto económico de 1.500 millones de euros, algo que a su juicio es excesivo. ¿Cuadra esa cifra con los cálculos que ustedes han realizado? Bueno, nosotros le dijimos que íbamos a entrar a negociar, han hecho muy rápido el cálculo, en tal caso no dejas estocante que un gobierno en minoría débil y que bordea un fracaso estrepitoso como sería no poder sacar los presupuestos adelante, tarde solo un par de horas en rechazar la única propuesta que en ese momento tiene sobre la mesa de negociación. En realidad, bueno, le ha faltado poco tiempo para deslizar lo que parece una negativa. Nosotros seguimos abiertos, lo hemos dicho, el año pasado condicionó una extensión del Partido Popular a otra negociación que da la fiscal en Araba y nosotros ya, como digo, lo que hacemos es condicionar una serie de políticas públicas que obviamente se sostienen con presupuestos y están directamente ligadas. Bueno, y a partir de ahora que esta ha sido una primera toma de contacto, ¿tienen previsto reunirse de nuevo? ¿Con qué actitud piensa encarar el Carrequín Podemos el resto de la negociación? Bueno, pues no, hemos dicho en todo momento, nosotros vamos a encarar, desde luego, no con líneas rojas, pero sí creyendo que hay que borrar uno y cada uno de los puntos que he mencionado anteriormente. No cabe duda que estamos abiertos, estamos esperando la llamada del consejero y veremos cómo es la recepción del consejero y haremos lo oportuno, claro. También en Madrid han comenzado las negociaciones de los presupuestos generales, o más bien están totalmente metidos en ello, se habla de acercamientos y acuerdos puntuales entre el Ejecutivo y Podemos, aunque el gobierno español parece más optimista de lo que se muestra a Pablo Iglesias, al menos de cara a los medios de comunicación. Hombre, no parece que la primera respuesta del gobierno haya sido la esperada, y ha también dado su situación de debilidad. Y la verdad es que si el gobierno no es capaz de impulsar unos presupuestos valientes y sociales, pues desde luego que no va a contar con unidos Podemos. Tenemos claro que las políticas que proponemos sobre la mesa no son demandas de Podemos, sino demandas ciudadanas del país, al igual que lo hemos hecho en Euskadi. La moción de censura, bueno, pues sí que supuso ir contra la corrupción, pero desde luego también contra las políticas de austeridad que había planteado el PP. Y entonces, bueno, pues encontramos que la primera propuesta enviada por el gobierno, después de que enviásemos nuestro documento, pues no, parece que haya estado a la altura de lo que espera la ciudadanía de este país. Cristina Macazaga, parlamentaria del Carrequín Podemos, muchas gracias por atender la llamada de Gabón. Muchas gracias a vosotros. Gracias.